Bien, este es el Samsung Galaxy S7 Edge Aquí al lado tengo a mi actual celular Que es el Samsung Galaxy S6 Normal, sin bordes Entonces vamos a abrir este de aquí Y aquí está Este es el S7 Edge Ok, y los bordes No son tan pronunciados Si, ok, vamos a prenderlo Ok, aquí selecciono lo que es Español, Estados Unidos Comenzar Ahí está detectando Las redes celulares Ok, ahí seleccione Una de las redes Una de las redes Wi-Fi Puse la contraseña Puedo conectar Se conecta Y ya está conectado Doy Siguiente Siguiente Ok Le di Presione en siguientes Le di en aceptar en los términos de condiciones Y me salió este mensaje que dice que si tengo otro dispositivo Para copiar la configuración actual al nuevo dispositivo Al S7 Edge Entonces como yo quiero copiar Lo que tengo aquí De mi dispositivo actual El S6 Normal Al S7 Edge Le voy a poner Copiar cuentas de Google Implicaciones y datos A otros dispositivos Si Entonces le doy siguiente Dice Asegurarse que el otro dispositivo está activo y desbloqueado Juntar las caras traseras de los dos dispositivos Hasta que se escuchen un tono y luego soltarlo Pero No lo voy a hacer así Le voy a ponerle omitir Le voy a poner omitir también Le voy a poner volver Y Voy a ingresar la cuenta de correo Pero Para poder transferir La información De lo que tengo aquí en mi celular Voy a utilizar S6 al S7 Voy a utilizar Lo que viene aquí En el Aquí viene lo que es el cargador El cargador De Adaptive Fast Charging Para carga rápida Y el cable USB Y este es el cable USB Si El cable USB Y Con esto voy a hacer la transferencia de información De mi antiguo celular Al nuevo celular Este es un USB Este es un USB Conector Si Este se conecta del lado del nuevo celular Y Desde aquí Se conecta Vía con este cable Hacia el viejo celular Y se comienzan a transferir La información Entonces Algo de eso Aquí viene La herramienta Para poder Poner El El SIM Para poder retirar La bandeja De El SIM card Y el USB card Algo de eso Para lo que es Esta es la guía rápida Este de aquí es Si Entonces aquí dice Como transferir contenido Entonces De esta forma Lo voy a hacer El dispositivo previo Y el nuevo Galaxy Si Aquí está el USB Connector Y va a través del cable Ok Ok Yo le di Ingresé mi contraseña Ahora le pongo Siguiente Dice Aceptas las condiciones Servicios de empresa Debe dar Le doy a aceptar Comprobando Bueno Aquí me salen Los servicios de Google Le doy Siguiente Confirando No gracias Esto es para Configuración de información De pago Le doy a continuar Fecha y hora Ok Le puse la fecha y la hora Siguiente Agregar otro correo Electrónico En otro momento Siguiente Configuración De lo voy a agitar No gracias Después lo hago No gracias No emitir No se activarán las funciones De protección de exclusivo No se puede evitar ya No emitir De todas maneras Después lo voy a configurar No emitir Dice Restaurar tus App de datos En alguno de estos dispositivos Ok Le voy a poner No restaurar Porque lo voy a hacer Por medio del cable Y aquí me dice Mi cuenta Samsung Ok Ya ingresé A mi cuenta Samsung Le voy a quitar Esto de la Sincronización Le voy a poner Siguiente Y Ok Copiar Continuar No se puede restaurar Nuevo Ya Y aquí me dice Transferencia de contenido Del dispositivo interior Imágenes Contactos Mensajes Rápido Conéctelo Tal como se indica Ok Voy a hacerlo Ok Luego ya lo conecté Al dispositivo viejo Y ahora lo voy a conectar Al nuevo dispositivo Ya está Y Dispositivos admitidos Dice Transferir datos Aparecerá un mensaje Y aquí está Y le pongo Permitir En el mismo dispositivo Y dice Buscando contenido En J.Vasquez S6 Para transferir Entonces Ahí va por el 17% Ok Ya terminó De comprobar Y me sale aquí Que Un tiempo Estimado De 50 minutos Tamaño total Estimado 9 GB Espacio disponible 23% Se guardarán Todos los contactos De esos dispositivos Incluso si Provienen de cuentas Sincronizadas Y tengo El contacto Esto me lo voy a poner El S Planner Si También El S Planner Como que no tiene elementos No tiene elementos El S Planner Bueno Notas Si tengo Notas Registro de llamadas El reloj Internet Desej Pantalla de inicio Mensajes Ok Lo voy a poner Transferir Transfiriendo Y no desconecte El cable Ok Lo voy a dejar Dice Pronóstico del clima Ver el pronóstico del clima Desubicación Actual en la pantalla de inicio Siguiente Modo fácil Siguiente My notes Finalizar Instalar Entonces Ahí se va a quedar Ah Lo voy a poner Este Instalar My notes Continuar Ok Ahí terminó Instalar Y Ah Caramba Y Transcrito Transfiriendo Deslizar Ya la deslice Salgo de aquí Y Ahí quedó Entonces Lo voy a dejar aquí Se va a demorar Una hora 50 minutos Digamos Transfiriendo Lo voy a poner Aquí Así Ahí Ya está Ok Entonces Para transferir De El S6 Al S7E Bien Ahora Que se está copiando La información Básicamente Porque me compré Este celular El S7E Si Yo ya tenía Un S6 Básicamente Este celular Me ha salido Excelente Es más No lo iba a comprar Este de aquí Lo iba a mantener Todo el 2017 Pero Lo compré Este de acá Básicamente Por tres razones O más de tres razones La primera El CPU De este de aquí Es un 30% Más rápido Que El antiguo S6 El GPU O sea La unidad de procesamiento Gráfico Es 64% Más rápido Y este de aquí Tiene un giga más de RAM Es decir Tiene cuatro gigas A diferencia De este de acá Que tiene Tres O casi tres Tiene 2.6 Me parece Aparte de eso La batería Del S7E Es de Tres mil seiscientos Miliamperios A diferencia Del de acá Que es de Dos mil quinientos O sea Tiene mil miliamperios más Es decir Si este Se me quedaba Sin batería Ya De ocho de la mañana Usándolo Hasta las Dos de la tarde Ya estaba En un 30% Este posiblemente Me llegue Hasta las seis De la tarde O sea De ocho de la mañana A seis de la tarde De un uso Continuo Entonces Ese Es Uno de los principales Motivos Aparte Este de aquí Yo le puedo ampliar La memoria De almacenamiento Los dos Tienen Mejor interna De 32 gigabytes De almacenamiento Pero este de aquí Mediante una Trajeta SD Le puedo ampliar Hasta 256 gigas No voy a comprar Una de 256 gigas Y no una de 128 Que es más que suficiente De la misma marca Samsung Este nuevo S7 Al igual que el S6 Tiene lo que es La carga rápida Es decir Por ejemplo Este para cargarlo Desde De 1% Al 100% Se demora Aproximadamente Una hora Y algo Una hora 10 minutos Este de acá Creo que Se va a demorar Aproximadamente 100 minutos En cargar Pero Se va a demorar Más Es porque La batería Es mucho más grande Y aparte Como yo había dicho Inicialmente Cuando hice el video De este de acá Del S6 Este tiene lo que es Carga inalámbrica Pero la carga inalámbrica Era muy lenta En comparación Con la carga Vía cable Por eso yo decía Que nunca la iba a utilizar Y efectivamente En este año Que llevo utilizando El celular No he utilizado Carga inalámbrica Ni he comprado Un cargado inalámbrico Pero Este de acá Viene ya con la siguiente Versión De carga inalámbrica Rápida Es decir Que ya no va a ser Tan lento La carga inalámbrica Como lo era En el S6 Entonces yo puedo Comprar uno de los Pad de Samsung Mismo Que son para Carga rápida Y tendría que probar Que tan rápido Lo ha Y también Algo adicional Es la cámara La cámara del S6 Fue una de las mejores Cámaras del 2015 Cuando salió De 16 megapíxeles Y cuando salió Este de aquí Salió con Que iba a tener Una cámara De 12 megapíxeles Que estaba Decrementando La cantidad De megapíxeles Y uno pensaría Que va a tener Menos calidad La imagen Pero no Este de aquí Cuenta con la tecnología Dual Pixel Que quiere decir Que todos los Píxeles del sensor De la imagen Tienen dos Fotoriodos En lugar de uno Eso quiere decir Que el Dual Pixel Sensor Tiene una clase Profesional Y puede enfocar De una forma Tan rápida y precisa Como lo haría Los ojos De una persona Entonces Eso también Porque Cuando uno Toma fotos Con este de acá Y hace un movimiento Rápido Se puede ver Un poco de distorsión Porque no logra Hacer el enfoque Tan rápido Como lo haría Este de acá Y por último Algo que también Tiene con respecto A la cámara Mejora Es que Este de aquí Tiene una mayor Apertura focal Que el S Que el S6 Entonces Este de aquí Tiene un lente De F1.7 Más brillante Y los píxeles Son de 1.4 Micras Me parece Y Al hacer Estos píxeles Más grandes En el sensor De imagen Permiten capturar Mucha más luz Logrando Fotos Con mucho mayor Nitidez Y con detalles Por ejemplo Yo creo que Si se toman Fotos Tanto con el S6 Como con el S7 En el día Los resultados Serían casi iguales Pero la diferencia Se vería Cuando se toman fotos Ya con luz artificial En una habitación O afuera En la noche Con mucha mayor calidad Se van a ver Las fotos tomadas Por el S7 Entonces Esas son Las principales Razones Por las cuales Lo compré Y Voy a cambiar Del S6 Al S7 Como digo Este sigue siendo Un excelente celular Pude haber estado Con el todo El 2017 Pero Son Bastante Los beneficios De la actualización Ok Se termino La transferencia Los 9 GB Del S6 Al S7 Ahora Lo que voy a proceder Es A apagar El Los dos teléfonos Para Sacar La tarjeta SIM Del S6 Al S7 Y Eso Lo voy a hacer Con ¿Dónde está? Con La herramienta Que está aquí Ok Una vez apagado El celular Vemos En la parte De aquí arriba Está Para Lo que es Este Sacar La tarjeta Del Del SIM ¿Sí? Entonces Con esta herramienta Que está aquí La introducimos A ver Aquí Y Presionamos Está Y Sale Entonces Aquí tenemos Lo que es Este que está aquí Es para El Nano SIM Y esta Para la tarjeta Micro SD Que puede ser Hasta De 256 GIGAS Ok Ahorita Voy a sacar La tarjeta De mi celular Que Está A un costado Aquí está Es diferente Está A este costado Aquí No sé si se alcanza A ver Es esta Que está aquí Aquí Sí Voy a presionar Con la misma herramienta Ahí Presiono Y sale Ok Entonces Este es El Nano SIM Lo Saco De aquí Y Lo voy a Poner Aquí Ok Ya Entonces Ahí está Y Voy a Proceder A ponerlo En el S7 Y Presionamos Y Ya está Ok Sí Ahí quedó Ya Ok Lo voy a Prender Ok Ahí se está Prendiendo La Bandeja Del SIM En el S6 Ok Ok Y Tiene Tiene El Mismo Aspecto Tiene El Mismo Tema Que Yo le había Puesto Acá Ya lo Cambió Y Aparece Vamos a Ver Actualización Por Software Descargando Tema Y Desplazo Y Ok Vamos a Ver Si tengo Whatsapp Ok Ok Ya puse El LCD El SIM La tarjeta SIM Y Mi celular El nuevo celular El S7 Tiene Exactamente Prácticamente Casi toda La información Incluso El Tema El Fondo Del Tema De la Pantalla Como Lo tenía En Mi S6 El DACAP En Whatsapp Vi que Tenía un Respaldo Pero Era de Noviembre No Estaban Algunos Chats Ahí Pero Voy a ver Si los puedo Sacar De acá Ok Entonces El sistema Operativo Con El Que Vino De acá Ok Me dice Que hay Una Actualización De software Acerca Del Dispositivo Vamos A ver Información Del software Y Aquí Está La versión De Android Es la 6.1 Si La misma Que yo Tenía Acá En Mi Celular S6 Pero Aquí Dice Que hay Una Actualización A De ser De Del Kernel Interno Del Dispositivo Ok Algo Adicional Aquí Es que La cámara Aquí Ahora En el S7 Ya no Sobresale Tanto Como En el S6 Si Ya No Si Porque Acá En el S6 La cámara Sobresalía Bastante Si Entonces De ley Tenía que Tener un Protector Para que No se Dañe La cámara Ok Algo Adicional Con Esta Versión Del Samsung Galaxy S7 Edge Que Tiene Los bordes Curvados No se Si Se Alcanza A Ver Aquí Aquí Se Ve Que Uno puede Deslizar Aquí Sobre El Borde Y Aquí Dice AOP Edge Accede Rápidamente A las Aplicaciones Más Usadas Vía Pantalla Edge Deslice La pantalla Edge Hacia La Izquierda Y Se Apagó Hacia La Izquierda O La Derecha Para Ver Otros Paneles Si Entonces Aquí Rápidamente Por Ejemplo Puedo Abrir La Calculadora La Galería El Internet O El Tele Si Entonces Eso Es Algo Adicional Tendría Que Ver Bien Cuál Es El Verdadero Uso Productivo Que Se Le Podría Dar Para Los Bordes Curvados De La Pantalla No Entonces La Diferencia En Tamaño Entre El S6 Y El S7 No Es Mucho No Este El S6 Es De 5.1 Pulgadas Y Este S7 Es De 5.5 Son Casi Igual De Finos Aunque Me Parece Que Es Un Poco Más Pesado El S7 Si Y Por Último Le Compré Lo Que Es Un Protector De Vidrio Templado Y También Un Case Si Voy a Proceder A Poner Ok Ahora Vamos a Ver Los Accesores Que Se Le Pueden Poner A Lo Que Es El Samsung Galaxy S7 Uno De Los Primeros Sería Aumentarle Lo Que Es La Capacidad De Almacenamiento Con Este Micro SD De 128 Gigabytes De Que Puede Leer A 95 Megabytes Por Segundo Si Escribir A 90 Megabytes Por Segundo Incluso Dice Que Se Puede Hasta Grabar En 4K Si Entonces Lo Primero Que Hacemos Es Apagar Lo Apagamos Lo Apagamos Apagate Ok Y Voy a Acercar El Protector Ahora Ya Se Apagó Si En Teoría Ya Se Apagó Entonces Una Vez Que Ya No Tiene Ya Está Apagado Con La Herramienta De Aquí Remuevo El Slot Si Donde Está El Sim Celular Y Para Ahí Está El Sim Celular Y Voy A Abrir La Caja Donde Está El Micro SD Ok Ya Saqué El Micro SD La Trajeta Micro SD Y Este Y este Es El Adaptador Para Poderlo Poner En Una Computadora O Una Portátil Entonces Con Este De Aquí Vamos Y Lo Ponemos Aquí Ahí Entonces Ahí Vemos Que Encajó Perfectamente Si Y Procedemos A Insertarlo Nuevamente En El Celular A Ver Que Cierre Bien Ok Está Y Lo Prendemos A Lo Que Lo Estaba Prendiendo Apareció Esto De Iniciando Android Abriendo Aplicaciones Optimizando No Se Si Tenga Que Ver Con La Nueva Tarjeta Que Le Puse Y Ahí Aparece Tarjeta Memoria Pulsar Aquí Para Transfer Archivos Multimedia Ok Voy A Ir A Lo Que Son Los Ajustes Lo Que Es Almacenamiento Tarjeta Memoria Y Aquí Podemos Ver Que Tengo Casi Ocupado Toda La Memoria De Los 32 Gigas Interno Del Dispositivo Entonces Voy A Poner Aquí Formatear Formatear Como Almacenamiento Portátil Tarjeta Memoria Se Formataría Para Hacerla Segura Formatear 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 Y Ahí Comienzo Formatearla Realizado Ok A lo que Abrí la Aplicación De La Cámara Me apareció Este mensaje Que dice Ubicación De almacenamiento Se Necesita Y Le doy Aceptar Entonces Cualquier Cosa Que Grabe Por le pongo aquí donde dice más detalles ubicación, aquí está entonces aquí dice ruta, tarjeta, memoria entonces ya no se va a guardar en la memoria interna del celular, sino que en la tarjeta de 128 GB que le acabo de poner entonces con eso ya se me dejará de llenar el espacio de almacenamiento interno, si voy acá a mis archivos, entonces voy acá videos, si se dan cuenta, es lo que más ocupa 12 GB, y vamos aquí a tarjeta de memoria y MSI cámara, si ven, este es el video que acabo de grabar en este momento y ya está en la tarjeta de memoria entonces lo que tendría que hacer es comenzar a mover todos los videos que tengo aquí en la carpeta en la carpeta de la memoria interna hacia la tarjeta de memoria externa ok, voy a comenzar a mover la información que está en el dispositivo si no, batería, almacenamiento memoria del dispositivo explorar ADCMI donde se almacenan las imágenes y por ejemplo voy a seleccionar lo que son imágenes y videos que es lo que más consume espacio en el dispositivo y lo voy a mover hacia presionando aquí más mover mover y aquí me dice hacia donde lo quiere mover y lo voy a mover hacia la tarjeta de memoria si aquí a la carpeta de SMI que se me creó cuando tomé la primera foto una vez insertada la tarjeta SD cámara si y le doy aquí en realizar si entonces ahí comienza a mover si ahí está moviendo primero está moviendo los archivos MP4 que son los videos más pesados ok ya termino de mover los archivos entonces ahora ya tengo un espacio disponible de 6 GB anteriormente creo que tenía tan solo 800 MB disponibles si entonces ya tengo puedo seguir moviendo más información hasta posiblemente llegar a un 50% de espacio disponible ok algo adicional a esto también se puede mover lo que son este las aplicaciones no todas las aplicaciones por ejemplo voy aquí a aplicaciones voy aquí a administrador de aplicaciones y por ejemplo este que dice Angry Birds almacenamiento y aquí yo le puedo seleccionar cambiar actualmente está en la memoria de dispositivo le doy cambiar le pongo sabes que muévete a la tarjeta de memoria entonces ahí dice exportando agribir de sus datos de tarjeta de memoria este es el segundo momento no retirar de tarjeta mover y lo mueve entonces todo el espacio que está ocupando en la memoria interna del dispositivo ahorita ya se va a este almacenar en la tarjeta externa en la tarjeta SD y ya ahorita está en almacenamiento externo y así yo puedo ir cambiando este por ejemplo aplicaciones que ocupen bastante espacio almacenamiento por ejemplo esta aplicación no me ha dado la oportunidad de poderla cambiar pero en las que si se pueda por ejemplo este que dice Candy Crush almacenamiento cambiar cambiate memoria mover y ahí la mueve también ¿no? entonces todo ese espacio lo voy recuperando de la memoria interna posiblemente la mayoría de aplicaciones que ocupan bastante espacio como son Facebook o Twitter o ese tipo de aplicaciones no me van a permitir cambiarlas ¿sí? pero cualquier otra que permita hacerlo sería ideal irlas poniendo en la tarjeta SD externa ¿ok? entonces ya se cambió y por ejemplo como Facebook ocupa 265 megabytes este voy a almacenamiento y no me deja cambiar ¿sí? pero el resto que si me deja cambiar las cambiaría para que estén en la tarjeta SD el celular ahorita tiene tan solo el 1% de la batería voy a hacer una carga con el cargador el cable que vino de carga rápida para ver cuánto se demora entonces aquí con el cronómetro del S6 voy a ir tomando cada media hora el avance el porcentaje de la carga de la batería ok ya conecté el cargador al enchufe entonces voy a proceder a conectarlo al celular y ahí inicio ok ya se está cargando y aquí dice carga rápida cargando aproximadamente dice que se va a demorar 1 hora 38 minutos para que se complete la carga de la batería ok vamos a ver si es verdad ok ya han pasado 30 minutos desde que inició la carga y el celular se ha cargado del 1% al 34% si a ver ahí está 34% y dice que falta 1 hora 11 minutos cuando inició la carga decía que lo iba a hacer en 1 hora con 39 minutos me parece ok vamos a dejarlo ahí otra media hora más para ver en qué porcentaje avanza ha pasado una hora y como vemos aquí Yenna tiene el 66% de la carga si entonces está cargando más o menos 1% cada minuto entonces aquí dice que vamos a poner la otra huella faltan 44 minutos para que se complete la carga entonces voy a dejar otra media hora así mismo para ver como va el avance de la carga ya han pasado otros 30 minutos y está en el 91% de la carga y dice que faltan 16 minutos 1 hora 30 minutos al 91% si sigue en la carga rápida vamos a esperar 16 minutos más para ver si ahora termina y realmente la carga se habría hecho en 1 hora 46 minutos si es que es verdad los 16 minutos ok ok ya han pasado los 16 minutos que decía que faltaban pero aún aquí dice que falta un minuto para la carga al 100% que está en el 99% ya va a pasar otro minuto más 47 una hora con 47 minutos de carga y todavía dice que falta un minuto con 48 minutos bueno casi una hora con 49 ya está el botón el foco verde de carga al 100% y dice carga completa ok ya no dice nada de carga entonces se demoró ya lo desconecto a una hora con 49 minutos a encargar del 1% al 100% con cable la carga rápida ok algo adicional para lo que es el S7 Edge sería un cargador inalámbrico este es una versión superior al que salió con el S6 este cargador es wireless charging fast charge entonces en teoría es más rápido y voy a proceder a abrirlo para ver qué tal está ok ya abrí la caja en la cual viene con un cable USB USB micro USB que más viene con el enchufe para poderlo poner en toma corriente y viene lo que es el stand y ya no hay nada más en la caja vamos a ponerla por acá y este es el stand vamos a sacarlo que es esto de aquí son unos stickers el quick start y ahí estaría el stand Samsung fast charge y viene con esta pegatina de aquí se la sacamos y en teoría una vez conectado el celular se lo tendría que poner así y comenzaría cargado entonces ahorita voy a proceder a conectarlo y ok ya conecté el enchufe de toma corriente y para conectarlo el micro USB al stand está aquí en la parte de atrás no sé si se alcanza a ver aquí está este de aquí entonces vamos a conectar y ya está conectado entonces en teoría este es el stand y ok ahora voy a hacer la carga rápida pero de forma inalámbrica así mismo ahorita tan solo le queda el 1% de batería ahí está 1% entonces voy a ya y lo voy a proceder a cargar entonces ahí comenzó a cargarse y cada media hora voy a revisar el porcentaje de avance ya han pasado 30 minutos y la carga va al 18% ok ya han pasado otros 30 minutos una hora desde que se comenzó la carga y va por el 31% de la carga ok ya han pasado otros 30 minutos y va por el 43% ok ya van dos horas y va por el 54% ok otra otra media hora y va por el 67% 3 horas que tiene 3 horas y va todavía por el 78% ok ya han pasado 3 horas y 30 minutos desde la carga inalámbrica y todavía va por un 88% si vamos a ver cuánto dice que se demora en cargar dice que le faltan 24 minutos para carga completa ok ok ya han pasado 4 horas y aquí se ve que ya está en verde y aquí también ya está en verde ya está al 100% carga completa 100% si se demoró prácticamente el doble que la carga por cable comparación de de la calidad en imagen este es el S5 si y esta es una foto tomada en el día esta es en la noche y esta es en la noche con flash ok ahora el S6 me parece y en la noche sin flash entonces se puede observar una diferencia notable en la calidad entre el S5 y el S6 si por ejemplo si este es el S5 y este es el S6 ok y por último el S7 este es el mismo árbol tomada con el S7 y se observa un mayor detalle en la imagen entonces aquí está el mismo árbol en la noche con flash me parece ah no este es sin flash y este ya es con flash en la noche entonces se observa más detalle incluso que en el S6 ok entonces si hay una mejora en la calidad de las imágenes tomadas en en el S7 versus en el S6 y en el S7